Cada sábado la guerra por el ratín que entre Myrta Legrán y Andy Kuznetsov nos regala un nuevo capítulo. Y tras la breve revancha de la diva con su especial, el último fin de semana PH, Podemos Hablar volvió a quedarse con el liderazgo de la franja al imponerse con un promedio de 10,8 contra 7,6 del ciclo del 13. Para el sábado 18, la batalla tendrá una clara diferencia, Artistas vs. Política. Es que Andy tendrá una mesa en la que resaltarán las figuras del medio artístico, Lali Espósito, Ingrid Grudke, Daniela Cardone, Federico Delia, Rodrigo Noya y Wissin. Por su parte, en la noche de Myrta dominará la actualidad al recibir como invitados a Nicolás Wignaski, Mariana Zubik, Gustavo Segre, analista político, Caso de Brecht, Guillermo Nilsen, Luis Juegs y Celestia Ayala, policía bonaerense que amamantó a un bebé desnutrido. La diva apostará por los artistas en Almorzando con Myrta Legrán, el domingo. Allí se sentará con Patricia Sosa, Nathalie Pérez, Laurita Fernández, Carlos Melconian, Andrés Oppenheimer y Daniela Lopilato. Gracias por ver el video.